Gracias, buen día, licenciado Ramón Encardo Matute, televidente de TN5 Matutino, tal y como usted lo apunta, crisis de energía y crisis de agua en la ceiba. ¿Y cómo se está buscando o cómo se está distribuyendo el servicio de agua potable? Porque hay muchas denuncias de los pobladores. Me acompaña esta mañana Oscar Escobar, quien es jefe de Acoductos del Zanahá. Esta crisis está dejando muchas consecuencias en la población de la ceiba. Buenos días. Sí, muy buenos días, muy buenos días a toda la población. Estamos en una crisis realmente aquí en la ciudad de la ceiba. Estamos operando con un 10% del caudal natural de los ríos y no tenemos un día que nos pueda decir que va a llover en estas próximas semanas. Eso nos hace racionar entregarle porciones de agua en horarios cortos a la ciudad de la ceiba. Esto está dejando consecuencias negativas porque no se está distribuyendo el servicio de agua casi en toda la población de la ceiba. Sí, prácticamente toda la ciudad de la ceiba está recibiendo agua en horarios que son bien cortos a consecuencia de la sequía que está imperando en este sector. ¿Qué medidas se están tomando? Las únicas medidas que se están tomando es la distribución, la sectorización por horas, dos, tres horas de agua por barrio, colonia. Algunas ya tenemos siete días sin enviarles agua. Estamos operando todo el sistema de válvulas del sistema para hacerles llegar el agua a las partes más altas. ¿En un futuro se planifica realizar lo que son las instalaciones de pozos para contrarrestar eso? Sí, ya estamos en la etapa ya, en la parte legal de la perforación de seis pozos. El abogado Ricardo Panchamé está muy pendiente, muy interesado en que este problema se pueda paliar de la manera más rápida. Ya puso su equipo de trabajo de sana central a trabajar para darle pronta solución al problema de la ciudad de la ceiba. Muchísimas gracias. Oscar Escobar, jefe de Acuaductos del Sana aquí en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Regresamos nuevamente con ustedes a la estudiante Lucy Garba.